Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor, una vez más sean todos bienvenidos. Gracias por su presencia, gracias por decirle sí a Jesucristo, y decirle sí a la Iglesia. Estamos haciendo un recorrido por el plan de salvación, plan de salvación. Dios el Señor ha tenido amor por nosotros, amor sobreabundante, amor desbordante. Y ese amor lo descubrimos en un camino precioso, que es el camino del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es una historia lejana, es nuestra historia. Y cuando conocemos este camino del pueblo de Dios, conocemos también de dónde venimos, de dónde viene nuestra fe, y aprendemos cómo transmitirla mejor. Muchos de ustedes son líderes, y ustedes transmiten y comparten la fe. Es necesario que tengan una gran convicción, una gran alegría, un amor contagioso. Porque Dios ha querido que su amor llegue a todos. Por eso nosotros nos reunimos, por eso estudiamos. Porque queremos responder mejor al amor de Dios. Ese plan de salvación del Señor, ya lo hemos visto en dos charlas anteriores, en sus etapas. Veíamos que en el Antiguo Testamento podemos encontrar ocho etapas. Como es un camino, pues un camino tiene etapas. Lo primero, indudablemente, es la creación. Dios creador. Dios que lo ha creado todo. Hay un solo Dios creador de todo, no son varios dioses. No es que un Dios hizo lo espiritual y otro Dios hizo lo material. No es que un Dios hizo el alma y otro Dios hizo el cuerpo. Todo sale de Dios. Todo ha salido de su amor. Y todo es bueno en su origen. Pero luego venía una segunda etapa. En la que hablábamos del pecado. Hay que entender que el Dios creador hizo todo lo visible y lo invisible. Y el Dios que hizo lo invisible, por supuesto, es el creador de los ángeles. Pero a los ángeles, lo mismo que a nosotros, Dios los hizo libres. Y algunos de ellos, por propia decisión, se rebelaron contra Dios. Este es el origen último de toda la maldad moral que encontramos en el universo. La rebelión contra Dios de los ángeles caídos. Esa rebelión que hace que esos ángeles, ya no los llamemos tanto ángeles, sino ángeles caídos o aún más, demonios. Esa rebelión entra también en el mundo visible cuando el demonio instiga, seduce al ser humano. Veíamos también en esa charla que el demonio se dirige en primer lugar y con mucha fuerza hacia la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la que tiene las fuentes de la vida. La mujer es ministra de la vida. Entonces, el demonio ataca la mente de la mujer, llenándola de mentiras. Ataca el corazón de la mujer, llenándola de egoísmo para que viva para sí misma. En la mujer hay abundancia. Abundancia de sentimiento, abundancia de emoción, abundancia de conexiones, capacidad de relacionar muchas cosas. El demonio quiere que toda esa abundancia de la mujer se vuelque sobre ella misma. Sobre su bienestar, sobre su placer, sobre su cuerpo, que viva para sí misma. Porque claro, el encargo que Dios le ha dado a la mujer es el encargo de la suprema generosidad. La vocación más profunda de la mujer está en esa generosidad que hace posible que lleguen otros seres humanos al mundo. Y eso es lo que ataca principalmente al demonio. Entonces, por eso quiere que la mente de la mujer se llene de mentiras. Que el corazón de la mujer se llene de egoísmo. Que el vientre de la mujer se vuelva estéril. Y que se llene de abortos. Entonces es la historia del pecado. Ahí es donde entra el pecado. Pero Dios, y esto es lo más conmovedor, no se queda simplemente en el pecado. Sino que hace algo por nosotros. Y es ahí donde encontramos el llamado de Dios a un hombre llamado Abraham. Al que luego le cambia el nombre y lo llama Abraham. Y Dios le hace tres promesas que algunos de ustedes recuerdan. Otros no las recuerdan. Pero entonces yo pregunto a los que sí recuerdan. ¿Cuáles son las tres promesas? La primera es... Descendencia. Descendencia. Porque nosotros que somos la descendencia de Abraham. Nosotros somos bendición. Y nosotros somos portadores de bendición. Así que a donde usted vaya, usted es portador de bendición. En usted hay fuerza de bendición. Bueno, entonces, esos patriarcas, esa historia de los patriarcas, es hermosa, pero es una historia que sigue marcada por el pecado. El pecado no terminó. El pecado sigue. Y ese camino del pecado se manifiesta en la historia de los patriarcas porque los descendientes de Jacob, es decir, los que dan origen a las doce tribus de Israel, ya tienen un comportamiento homicida y traidor con uno de los propios hermanos, llamado José. José iba a ser muerto. Iba a ser asesinado. Pero por la intervención de uno de los hermanos, llamado Rubén, no lo mataron, sino que lo vendieron como esclavo y llegó a Egipto. Allá alcanzó un alto cargo. Y es admirable que en todo esto estaba la providencia de Dios. Porque el que llegó como esclavo, ascendió hasta lo más alto que podía llegar un extranjero en Egipto. Y luego, estando allá en lo más alto, Dios lo utilizó como instrumento para salvar del hambre a Egipto y para salvar del hambre a su familia. Y así llegaron a Egipto los descendientes de Jacob, descendientes de Isaac, descendientes de Abraham. Así llegaron. ¿Y qué pasó cuando llegaron? Pues que se establecieron y se volvieron un pueblo muy numeroso y así pasaron 430 años en Egipto. Pero luego nos damos cuenta que el faraón de Egipto, o mejor dicho, los faraones, fueron cambiando de actitud. Recuerde usted que aunque José estaba en lo más alto del gobierno, seguía siendo un servidor. Un servidor del reino de Egipto. Y eso nunca lo olvidaron los faraones. Que los hebreos tenían que estar abajo y tenían que estar sirviendo. Y cada vez, esa servidumbre la hicieron más pesada. Pero no con una esclavitud bruta. ¿Cómo es la esclavitud bruta? ¿En qué consiste la esclavitud bruta? ¿Cómo es? ¿Cómo la explica usted? A ver, alguien que diga, ¿cómo es la esclavitud bruta o de brutalidad? ¿Cómo es? A base de latigazos, por la fuerza, violencia. La esclavitud bruta dura un tiempo, pero llega el momento en el que el ser humano se satura y se revela. Así tenga que matarse, se revela. Por eso existe otra esclavitud que es mucho más peligrosa, porque dura más y porque se ve menos. Y a esa la llamamos la brutalidad, ¿cómo es? La esclavitud astuta. Entonces el faraón tenía esclavizados a los hebreos, pero los tenía esclavizados astutamente. La esclavitud astuta es algo que no se ve tan fácilmente. Hacíamos una comparación con la esclavitud astuta que encontramos hoy. ¿En qué consiste la esclavitud astuta? Consiste en que te dan las cadenas del color que a ti te gusta. Estás encadenado. Pero mientras tú estás viendo tus cadenas y dices tan bonita mi cadena, mientras tú estás feliz con tu cadena, no te das cuenta que estás esclavo. O sea, la esclavitud astuta es mantenerte contento y al mismo tiempo mantenerte sujeto. ¿Y cómo funciona la esclavitud astuta, por ejemplo, en nuestra época? Pues, el vicio, la cantidad de vicio. Es impresionante. Los vicios, las adicciones, las dependencias. Entonces las personas que viven solamente para pagarles intereses a los bancos en las tarjetas de crédito. Esa es una esclavitud. Pero tú crees que eres libre porque tienes tu casa llena de aparatos y electrodomésticos y cosas. Y tú dices, ¡oh, qué libre soy! Y tú no eres ningún libre. Tú eres esclavo. Y estás trabajando siempre para pagarle a otros. Pero te consideras libre y vas feliz. Y otra vez, pasas tu tarjeta. Y otra vez, metes el chip de tu tarjeta. Y otra vez, y sigues esclavo. Y te vas al casino y pierdes todo tu dinero y sigues esclavo. Y encadenas tu corazón y tu cuerpo y tu sexo con la pornografía y sigues esclavo. Entonces, esa es la estrategia. Esa es la estrategia del enemigo. Y se nota en el faraón. Ahora bien, los faraones se creían dioses. ¿Cuándo llegan las cosas a un punto de no retorno? Un punto brutal. En el momento en el que el faraón empieza a tener miedo. Tiene dominados a los hebreos. Pero los hebreos siguen reproduciéndose. Parece que eran muy buenos para reproducirse. Y en esa abundancia de gente y en esa abundancia de reproducción ¿Qué pasó? Pues pasó que al faraón le dio miedo porque dijo ¿Qué tal que venga algún enemigo a atacar a Egipto? Y los hebreos se vuelvan aliados de los enemigos y nos acaben a nosotros, los egipcios. Era un tipo inteligente. Era un tipo inteligente porque efectivamente eso ha sucedido varias veces. Cuando llegaron los españoles a México eso fue exactamente lo que hicieron. La cantidad de tribus indígenas de distintas clases y clanes y grupos y lenguas que había en México era muy grande. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Entonces, llegaron y se hicieron amigos de una tribu para luchar contra otra tribu. ¿Ves? Y así fueron venciendo hasta que se impusieron. Esa estrategia es muy conocida y es muy efectiva. Entonces, la solución del faraón porque se creía Dios ¿La solución del faraón cuál fue? Matar a los hombres. Vamos a acabar pero no con todos porque queremos que siga habiendo mano de obra, ¿no? Vamos a acabar ¿A quiénes? A los varones para que queden únicamente las niñas hebreas tarde o temprano las niñas hebreas serán nuestras y se acaba sustancialmente se acaba el pueblo hebreo. Y nosotros pues salimos adelante. Es ahí donde Dios llama a un hombre llamado Moisés y por eso y este es el punto que yo quisiera que usted describiera en primer lugar el día de hoy por eso podemos decir con toda claridad el libro del Éxodo describe la batalla entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Algunos han querido describir el libro del Éxodo como si fuera una batalla económica no repito la frase el libro del Éxodo ¿cómo fue que dijimos? Describe la batalla entre el Dios verdadero y los dioses falsos porque fíjate que la actitud del faraón es creerse Dios y como se cree Dios se cree autorizado para disponer de las vidas como él se cree Dios él cree que puede disponer de las vidas y entonces ¿qué sucede? que es ahí donde Dios se presente y ¿qué son las plagas en Egipto? entonces ahí es necesario que escriba la segunda frase las plagas que Dios hizo caer sobre Egipto son una demostración de la falsedad de los dioses y la magia de los egipcios las plagas que Dios hizo caer sobre Egipto son una demostración de la falsedad de los dioses y la magia de Egipto porque los egipcios ponían su esperanza en la magia ponían su esperanza en sus dioses y ellos suponían que los faraones eran dioses pero cuando el faraón no puede frenar las plagas que es el único lenguaje que esta gente endurecida entiende cuando el faraón no puede frenar las plagas entonces queda demostrada la falsedad ¿de qué dijimos? de los dioses y de la magia de Egipto era muy poderosa la magia de los egipcios muy poderosa cuando hablamos del poder de la magia ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de la amplia entrada de los poderes del demonio allí donde la magia se muestra poderosa es porque hay alianzas demasiado fuertes con los demonios demasiado fuertes y eso es lo que tenía que mostrar Dios entonces a través de Moisés Dios muestra la falsedad de los ídolos y la falsedad de la magia de los egipcios eso queda demostrado la salida de Israel cuando Israel sale de Egipto es la demostración de quién es el verdadero Dios eso es lo que significa el éxodo quién es el verdadero Dios las interpretaciones sociales o económicas se quedan cortas y entran en contradicción con el dato bíblico yo creo que eso es bueno escribirlo también ahí en ese mismo segundo punto las interpretaciones sociales o económicas del éxodo se quedan cortas las explicaciones sociales o económicas del éxodo se quedan cortas y entran en contradicción con los datos bíblicos ¿cuáles son esas explicaciones sociales o económicas? por ejemplo las que encontramos en la teología de la liberación en la teología de la liberación tenemos explicaciones sociales o económicas del éxodo hay un sacerdote peruano que en esa época era diosesano después entró precisamente a mi comunidad se hizo dominico ese sacerdote peruano que era diosesano en aquel tiempo en los años 70 se llama vive todavía está muy mayor se llama Gustavo Gutiérrez Gustavo Gutiérrez publicó a comienzos de los años 70 un libro que se llama teología de la liberación que es básicamente un gran estudio sobre el libro del éxodo pero en la interpretación que da Gustavo Gutiérrez el factor que prima es el factor económico el factor social y Dios aparece como un liberador pero un liberador fundamentalmente de las condiciones opresivas de la pobreza y de la economía de los hebreos por supuesto al hacer esa interpretación Gustavo Gutiérrez presenta las cosas de tal manera que es muy fácil relacionar la historia del éxodo con la historia de nuestros pueblos lo que quería Gustavo Gutiérrez sin duda era tomar la biblia y la liberación de la biblia como una especie de manual que marcaría la ruta para la liberación de nuestros pueblos de manera que el cristianismo sea realmente un agente de cambio social seguramente su intención era buena seguramente pero se queda corto porque esa interpretación económica y social no da razón de los textos bíblicos en su conjunto como una teoría que él puede tener en su cabeza está bien uno puede tener todas las teorías que quiera en su cabeza pero que eso sea el mensaje de la biblia no lo es y no lo es porque nos damos cuenta que la manera como Dios obra en el éxodo es fundamentalmente derribando la mentira de los dioses falsos y derribando la mentira de la magia egipcia entonces las interpretaciones sociales o económicas del éxodo que son las que están a la base de la teología de la liberación debemos considerarlas insuficientes y contradictorias eso no significa que a nosotros cristianos católicos no nos interesen las gravísimas y dolorosas desigualdades sociales por supuesto que nos preocupan y por supuesto que nos duelen sigue siendo cierto lo que decían hace más de 50 años nuestros obispos en la conferencia episcopal de Medellín en 1968 decían los obispos de América Latina que uno de los grandes escándalos en nuestro continente es que siendo un continente de mayoría católica hay terribles dolorosas desigualdades sociales y económicas entonces por una parte estamos diciendo que la lectura que hace la teología de la liberación del libro del éxodo no se sostiene eso no va por ahí pero por otra parte no estamos cerrando los ojos a la espantosa desigualdad social que tienen muchos de nuestros países y que tiene toda clase de consecuencias no podemos negar por ejemplo que el fenómeno del narcotráfico es una manera corrupta y es un atajo fácil pero homicida para tratar de saltar la brecha de la desigualdad el narcotraficante a menudo es una persona que viene de un extracto muy humilde y muy pobre y que de repente está repleto de dinero o sea dio el salto pero ese salto ese salto pues termina destruyendo un país como le ha pasado a Colombia como le está pasando a México ese salto tiene ese precio para mí lo más interesante del caso mexicano con todo el respeto y el amor a mis hermanos mexicanos para mí lo más impresionante que es algo que no se dio tanto en Colombia es la cantidad de gente que celebra a los narcotraficantes todos estos grupos como los tigres del norte y esa música norteña que tiene cantos a los narcotraficantes que indica eso indica que una gran porción del pueblo en el fondo tiene una especie de admiración por estas personas y esa admiración de donde viene de la espantosa desigualdad social es como si el cantante estuviera celebrando tú si pudiste tú si pudiste dar el brinco el brinco de la pobreza saliste de la pobreza y ahora puedes tener todo el trago que quieras la casa que quieras los carros que quieras las prostitutas que quieras porque es muy importante la prostitución en el negocio del narcotráfico es muy importante entonces el tema de la desigualdad social y económica tiene que preocuparnos y tiene que dolernos porque está a la base de muchas muchas cosas eso tiene que dolernos pero que yo por el hecho de tener ese dolor me vaya a la biblia y haga una interpretación que no se sostiene que no es correcta tampoco se justifica entonces cuál es la actitud que nosotros debemos tener como católicos por una parte darnos cuenta que el libro del éxodo está mostrando la falsedad de los ídolos y por otra parte darnos cuenta que esa falsedad de los ídolos del éxodo descarta la interpretación como la que tenía la teología de la liberación eso queda descartado y finalmente y sin embargo no confundirnos no confundirnos el problema de la desigualdad económica afecta profundamente nuestro ser y nuestra fe solo que la respuesta no debe llevar el sello marxista que fue tan propio de la teología de la liberación eso no va por ahí la respuesta la vamos a encontrar por el camino bíblico si aceptamos palabras reales como conversión y sobre todo lo que enseña el éxodo en profundidad el señorío de Dios que Dios sea señor y eso por supuesto es lo que no tiene el narcotraficante eso es lo que no tiene bueno entonces esa es la historia del éxodo salen ellos salen de Egipto cuando salen de Egipto el faraón queda atrás pero el pecado sigue con ellos entonces por favor habrá otro subtítulo que hable de Josué y jueces porque aquí vamos a hablar del camino por el desierto y esa primera frase que va a quedar en ese título es la que le voy a dictar en este momento cuando los israelitas peregrinaban por el desierto procure escribir así ágilmente cuando los israelitas peregrinaban por el desierto aprendieron una lección fundamental cuando los israelitas peregrinaban por el desierto aprendieron una lección fundamental el faraón quedó atrás pero el pecado sigue con ellos mire esa frase yo creo que es de lo más importante que vamos a decir el día de hoy el faraón quedó atrás quedó vencido todo lo que hizo el faraón y todos los carros del faraón y todas las corazas y las armas y las espadas del faraón todo se hundió todo el faraón quedó atrás pero como dice la frase pero el pecado pero el pecado siguió con ellos y esta es una tremenda lección que va a suceder en el desierto cuál es la lección la lección es que los problemas no están simplemente en los sistemas políticos ni en los sistemas económicos ni en los sistemas pedagógicos el problema y eso se irá descubriendo paso a paso poco a poco en el antiguo testamento el problema donde está entonces donde cree usted que está dígalo en nosotros a ese ser interior nuestro eso que nosotros somos adentro como lo llama la biblia eso que somos nosotros adentro a ver piénselo qué nombre le da la biblia a ese ser interior del hombre cómo se llama eso no lo han dicho no dice alma esa no es la palabra no es conciencia tampoco no es espíritu cuál es la palabra bíblica lo que ustedes dicen tiene sentido pero estamos buscando la palabra bíblica para ese ser interior libre albedrío es correcto pero no ese es el nombre bíblico cuál es el nombre bíblico del ser interior del hombre no lo han dicho y tienen que decirlo si ustedes leen biblia de por dios concupiscencia es lo que la corrupción allá adentro pero no cómo se llama ese ser interior del hombre dios hoy lo dijeron el corazón el corazón quien lo dijo por allá está gracias si señor se llama corazón entonces siga por favor ahí en la frase punto seguido el éxodo muestra no perdón el éxodo no escriba el camino por el desierto muestra y pongámosle ahí otra palabrita el camino por el desierto muestra ya que el problema fundamental del pecado ya me arrepentí yo que el daño fundamental del pecado se encuentra en el interior del hombre lo que la biblia llama corazón ni sé si se entiende esa frase ahora vamos a leerla para ver que quede bien escrita porque ustedes han hecho un esfuerzo yo los quiero mucho ustedes son gente que hace esfuerzo para llegar hasta aquí y hay que aprovechar este día al máximo a ver uno que escribe usted léame ese último pedazo como quedó el camino por el desierto muestra que el problema del pecado se encuentra en el interior del hombre el corazón si solo que habíamos cambiado la palabra problema por daño y muestra ya también es bueno que diga muestra ya porque luego todo el antiguo testamento nos va a seguir mostrando lo mismo una y otra vez el antiguo testamento nos va a seguir mostrando que el problema está no en los sistemas no en los imperios no en los gobiernos no en los reinos no en la pedagogía la psicología la sociología la antropología el problema fundamental el daño fundamental del pecado en el ser humano está en el corazón el daño fundamental del pecado es el corazón el corazón se daña y entonces a ti te pueden llevar al mejor sistema político y buscarás la trampa te pueden dar prosperidad y buscarás la trampa te pueden dar los mejores amigos y los traicionarás te pueden dar el cuerpo más bello y lo prostituirás te pueden dar riquezas y nunca te saciarán porque tu corazón está dañado ahí es donde empieza la lección ahí es donde empieza la lección y mis hermanos eso ya está en el éxodo entonces ese es el dolor mío con la teología de la liberación que al desplazar la atención hacia el tema económico parece que todo fuera un problema de sistema político de sistema económico no papito no estás ni tibio dicen en mi país no estás ni tibio a ti te pueden llevar al mejor sistema económico político te pueden llevar al lugar donde tienes toda la salud el dinero tienes todo y cuando ya tienes todo entonces dices por ejemplo ¿por qué no me dedico yo a tener más riqueza todavía? ¿o por qué no me dedico a tener placeres exóticos? entonces tenemos personas en el norte de Europa por ejemplo algunas no es que todo el mundo sea así pero en el norte de Europa tenemos personas que ya han probado todos los placeres entonces ya tuve todo el sexo que quería con todas las mujeres que quería pues ahora vamos con los hombres ya probé sexo con hombres sexo con mujeres ahora vamos sexo con transexuales a ver a probar otras cosas a llegar a otros sabores a buscar otras cosas te pueden poner en el paraíso y en el paraíso sigue la serpiente esa frase la he repetido muchas veces Dios sacó a Adán y Eva del paraíso lo sacó por amor porque el paraíso ya no era lugar de salvación por favor ustedes en sus catequesis no digan que Dios sacó a Adán y Eva por rabia que fue un castigo claro que fue un castigo pero fue un castigo por amor quedaron castigados porque quedaron castigados porque el paraíso ya no era lugar de salvación para ellos entonces a ti te pueden poner en el paraíso y en el paraíso con quien vas a hacer alianza con la serpiente con el diablo exactamente y ustedes saben muy bien que uno llega a Dios sobre todo en los tiempos de necesidad pero a medida que los países se van volviendo super super cómodos super 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 estables super seguros se multiplican los suicidios ¿por qué? ¿quién me explica eso? ¿por qué la gente no le encuentra ningún sabor a la vida? porque nosotros no estamos hechos no estamos hechos después de la obra del pecado nosotros no estamos hechos para el paraíso en el paraíso sigue la serpiente entonces ¿cuál es la solución? ¿que vivamos como pobres? ¿que vivamos como ratas pasando necesidad? no que llevemos una vida digna pero que nuestro corazón corazón sea todo para el Señor todo para el Señor y cuando yo pongo el corazón todo para el Señor de inmediato me doy cuenta que mi vida no puede girar solamente en torno a que yo esté bien y yo esté bien y yo esté bien sino que cuando yo estoy con el corazón en Dios y Dios en mi corazón de inmediato abro los ojos y veo la necesidad de mi hermano entonces ¿cómo ha de ser la vida de un cristiano? según esto que ya estamos aprendiendo y esto es antiguo testamento de por Dios y mire ya lo que estamos aprendiendo ¿cómo tiene que ser mi vida? mi vida tiene que ser con el corazón en Dios que él tenga el primer lugar y con el corazón compasivo y abierto a mi hermano llevar una vida digna sí propia de hijos de Dios llevar una vida digna sin recargarnos de lujos sin recargarnos de comodidades porque las comodidades vuelven a entrar a la serpiente cuidado con recargar las comodidades ese es un ejemplo que nos da el Papa Francisco tiene cosas muy buenas y hay que aprenderle las cosas buenas y una de las cosas buenas que tiene este Papa es que es un hombre que genuinamente habla de lo que vive y lo que vive es una vida sencilla una vida sobria una vida austera eso es importante no te dejes seducir por lujos no te dejes seducir por la comodidad exótica no te dejes seducir no dejes porque eso te aprisiona una vida sencilla con lo suficiente con lo digno y una vida volcada en la necesidad de otros esa es la vida según Dios así si se vence a la serpiente vidas sencillas y vidas llenas de adoración y llenas de servicio ahí está ahí lo tiene esa es la vida según Dios no es complicada entonces cuáles son las características de una vida según Dios hasta donde vamos y no hemos llegado a Cristo no hemos llegado a Cristo una vida que sea sencilla una vida que sea con adoración con amor a Dios y una vida que sea con servicio al prójimo con servicio al prójimo el cual por supuesto muy bien dicho es el servicio de la caridad del amor al prójimo esa es la vida no deje recargar su vida demasiados placeres no le hacen bien a su cuerpo no le hacen bien a su alma demasiados placeres no le hacen bien a sus hijos no llenen a sus hijos de placeres no llenen a sus hijos de comodidades una vida sencilla y que los hijos de ustedes vean que ustedes están al servicio sobre todo al servicio del que sufre sencillez adoración servicio esa es una buena combinación sencillez adoración servicio bueno y eso fue esa fue la gran lección del desierto entonces escriba como tercera frase la tercera frase es el desierto enseñó como es la vida según Dios porque en el desierto no se pueden muchos lujos no no se pueden muchos lujos en el desierto que más pasa en el desierto en el desierto ya quedaron los ídolos atrás vamos a adorar a Dios y en el desierto vamos a ayudarnos ahí está el servicio entonces la tercera frase dice la pedagogía del desierto queda más bonito así la pedagogía del desierto se resume en sencillez adoración y servicio la pedagogía del desierto se resume en sencillez sencillez que quiere decir hermano cuídese que no le llene a usted la vida de lujos de comodidades de placeres cuídese vigílese por algo le dirá a San Pablo segunda carta a Timoteo le dirá a Timoteo cuídate cuídate vigile usted se llena de placeres y se llena de pecados entonces cuídese pero ya me perdí en la frase a ver como decía la frase se resume en tres cosas sencillez adoración y servicio y ahí le puedo poner un punto seguido esta es la vida según Dios y añádale otra frase punto este es el resumen de la ley de Moisés ahí lo tiene ahí lo tiene por el precio de uno vea ahí lo tiene este es el resumen de la ley de Moisés la sencillez implica muchas cosas la sencillez implica austeridad la sencillez implica que no como todo no no como todo Dios les puso una cantidad de restricciones en la comida en su mayor parte esas restricciones de comida son restricciones pedagógicas pedagógicas es decir no es que tengan un valor absoluto infinito no son restricciones pedagógicas yo no yo no lo llamo de esa manera mire le voy a dar esta explicación sobre las restricciones pedagógicas restricciones pedagógicas es que es el ejemplo que llevo dando hace años pero como es el que más me gusta y creo que es el que más se entiende por eso siempre lo repito imagínese que usted le dice a su hijo en esta casa el televisor no se enciende antes de las seis de la tarde porque usted se da cuenta que los niños se están volviendo adictos al televisor probablemente lo mismo habría que hacer con los celulares y las tabletas hoy en día en esta casa no se utilizan tabletas antes de las seis de la tarde ni tampoco después de las nueve de la noche usted le está poniendo restricciones a sus hijos cosa que a mí me parece muy sana porque con el debido respeto para todos y cada uno tendrá su criterio eso de que los niños estén metidos en las tabletas a todas horas eso no es buena idea eso no es buena idea porque además una tableta conectada significa una ventana donde cualquiera le puede hablar al oído y al corazón de tu hijo una tableta conectada es como tener visitantes todo el día en la casa usted le gustaría que entraran visitantes que usted ni conoce todo el día en su casa ofreciendo cualquier cosa probablemente no entonces eso es internet tenga cuidado con eso entonces usted le pone una restricción a sus hijos usted dice bueno hijos vamos a poner orden en esto los celulares y las tabletas en esta casa se utilizan solamente de seis de la tarde a nueve de la noche supongamos estoy dando un ejemplo ahora yo le hago esta pregunta a usted ¿qué diferencia hay entre las cinco y cincuenta y nueve pm y las seis pm? ¿qué diferencia hay entre las cinco y cincuenta y tres pm y las seis pm o qué diferencia hay entre las seis pm y las seis cero cuatro pm? en sí mismo no hay mayor diferencia pero usted lo que hace es poner una hora la que usted considera esa hora tiene un valor absoluto metafísico espiritual místico arcano profundo no simplemente que tiene que poner una hora y esa hora es pedagógica lo que hace valiosa esa hora no es el número las dieciocho horas no eso no eso no es lo más importante lo más importante no es eso entonces ¿qué es lo realmente importante? la educación la hora podría ser cinco y media de la tarde o la hora podría ser seis y media de la tarde la hora en sí misma no es lo más importante lo importante es el acto pedagógico que le da una lección al hijo exactamente lo mismo pasa en la ley de Moisés la ley de Moisés está llena de una cantidad una gran cantidad de disposiciones que si uno las examina uno dice pero ¿cuál es la razón de esto? oiga por ejemplo dice la ley de Moisés no hagan vestidos que mezclen lana con lino y uno dice ¿qué es esto? pero ¿qué es esa cosa? entonces ¿qué pasó? entonces si uno mezcla lana con lino entonces ¿qué pasa? entonces ¿qué? a ver ¿cuál es el gran problema? ¿cuál es la gran ofensa? es exactamente lo mismo que si tú preguntas ¿cuál es la gran diferencia entre las 5.56 y las 6.PM? ¿cuál es la gran diferencia? a ver explíqueme 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 no hay ninguna gran diferencia no hay ninguna gran diferencia pero hay un elemento pedagógico entonces la ley la ley amados hermanos la ley tenía un elemento pedagógico lea la última frase otra vez usted que lo he visto especialmente juicioso el día de hoy la pedagogía del desierto se resume en sencillez adoración y servicio según Dios este es el resumen de la ley de Moisés entonces dentro de la sencillez están una gran cantidad de restricciones usted no comerá cualquier cosa usted no va a tener sexo con su esposa todas horas no pero es mi esposa señor que sea usted el que domine su sexo no su sexo el que lo domine a usted usted no tiene sexo con su mujer a todas horas y en todos los días entonces por ejemplo la ley de Moisés dice si la mujer está en sus periodos ese no es tiempo para sexo pero ¿y por qué? ¿y por qué? mire aprenda a dominarse ¿ve? eso es poner restricciones para que usted sea el dueño de su cuerpo y no el cuerpo el que lo gobierne a usted usted cree que por ejemplo eso de no comer marranito hombre el chanchito marranito hombre tan bueno que es el marranito marranito no hay un poquito marranito no pedazo hombre un pedacito pedacito chiquito además ese marrano era vegetariano ni que sea vegano ni que sea vegano no come marrano esas restricciones la gran mayoría de esas restricciones de la ley ¿cuál era el papel que tenían? educación de la voluntad que los placeres y las cosas de este mundo no te gobiernen sencillez significa también autodominio porque el pecado gana fuerza cuando el pecado es el que rige tu vida entonces el pecado te rige a ti o eres tú el que rige al pecado porque esa es una batalla acuérdate el faraón quedó atrás el faraón quedó atrás pero el pecado lo llevo dentro lo llevo donde en el corazón este señor me cae bien claro llevo el pecado en el corazón entonces el problema está ese en el corazón y el corazón es el que toca educarlo y el que no educa el corazón no educó si usted si usted llena la cabeza de la juventud con cantidad de matemáticas cantidad de lenguas cantidad de informática cantidad de administración cantidad de liderazgo pero el corazón está podrido esa persona utilizará todo eso que sabe para dañar a otros para hundir a otros para creerse más que otros entonces lo que hay que educar es el corazón y la ley es un camino de educación del corazón esa es la ley de Moisés pero ahora viene un problema gravísimo y el problema gravísimo es que el propósito más importante de la ley no lo podía lograr la sola ley que era lo que quería la ley educar por eso San Pablo decía la ley fue un pedagogo pedagogo es como decir un educador no fue un pedagogo la ley fue un pedagogo la ley fue un pedagogo pero la pedagogía de la ley no fue suficiente por eso el antiguo testamento no es suficiente eso donde se notó en el tiempo de los jueces escriba por favor la siguiente frase en el tiempo de los jueces ese jueces lo escribe con J mayúscula en el tiempo de los jueces quedó demostrada por primera vez la insuficiencia de la ley de Moisés quien fue Josué el sucesor de Moisés que aprendió junto a él y quienes fueron los jueces los jueces fueron líderes temporales que tuvo el pueblo hebreo pero en el tiempo de los jueces como fue que dijimos en el tiempo de los jueces que quedó demostrada para la insuficiencia la insuficiencia del Moisés no de la ley de Moisés eso si tengo para allá en Bogotá un hombre que se llama Moisés aquí no hay ningún Moisés por casualidad no hay ningún Moisés y Josué tampoco hay Josué y Gedeón jefté no aquí no hay jueces yo no veo jueces aquí bueno sigamos entonces que pasó el tiempo de los jueces cual fue fue el tiempo en el que ellos llegaron a la tierra prometida y que era lo que ellos tenían que hacer cuando llegaran a la tierra prometida pues lo que ellos tenían que hacer era permanecer fieles a Dios pregunta permanecieron fieles a Dios no que hicieron adoptaron las costumbres corruptas de los que vivían ahí ¿cuál es el nombre genérico de los habitantes de la tierra de Canaán? respuesta filisteos entonces ponga por ahí otra frase los filisteos los filisteos coma nombre genérico con el que a veces se denominan los distintos grupos que vivían en la tierra de Canaán repito los filisteos coma nombre genérico con que se designan los habitantes o los antiguos habitantes de la tierra de Canaán coma contagiaron sus costumbres corruptas a los hebreos contagiaron sus costumbres corruptas a los hebreos y estos desecharon y estos desecharon y desobedecieron la ley de Dios ¿qué tipo de costumbres corruptas tenían los filisteos? yo se lo voy a contar aquí por ejemplo los filisteos nombre genérico de los habitantes que había en la tierra de Canaán contagiaron sus costumbres a los hebreos que ¿qué dijimos? y estos desecharon y despreciaron la ley de Dios por ejemplo una obsesión cuando la gente vive de la tierra o sea agricultura a ganadería una tremenda preocupación es la fecundidad si usted tiene ganado su gran preocupación es la próxima generación si sus ovejas o sus cabras o sus vacas son estériles usted no tiene ganado tuvo eso se le va a acabar entonces la gran preocupación es la fecundidad fecundidad animal para tener ganados y fecundidad vegetal ¿cuál es la fecundidad vegetal? pues las cosechas tiene que haber cosechas si usted está sembrando trigo usted necesita trigo hermano necesita trigo y usted necesita sus habichuelas o necesita sus granos o necesita su cebada usted necesita lo que cultiva y sus frutas o sea que la fecundidad es un gran tema pero además de la fecundidad vegetal y la fecundidad animal usted también quiere la fecundidad humana ¿por qué? porque ¿de dónde van a salir los hebreos? los hebreos del futuro ¿de dónde van a salir? pues los hebreos del futuro van a salir de las hebreas ¿cierto? entonces se necesita que las hebreas tengan hijos porque si no no hay soldados porque si no no hay obreros porque si no no hay gente porque si no nos extinguimos si no nos derrotamos nos derrotan teniendo en cuenta eso entonces viene esta pregunta ¿y qué hacer para que haya fecundidad? porque hay veces que viene una sequía y se pierde la cosecha hay veces que los animales son víctimas de una plaga por ejemplo una plaga que se menciona mucho en la Biblia y yo soy un profundo ignorante de muchos temas de agricultura y de ganadería se menciona el pulgón yo no sé qué es el pulgón me imagino que es una plaga que les cae a los animales y le hace un daño terrible me imagino entonces ¿qué pasa? que si usted tiene un ganado y le cae una plaga o le cae peste a su ganado usted se quedó sin nada y se quedó sin nada es que se muere usted si las mujeres de su clan son estériles y no hay hijos entonces usted envejece y se muere y se acaba y lo dominan y lo maltratan y lo matan porque eso no hay seguridad social eso no hay pensión eso no hay nada la pensión es tener hijos esa es la lógica de la biblia la pensión es tener hijos la pensión es tener nietos esa es la pensión esa es la jubilación ese es el retirement el retirement es nietos hermano tener hijos ¿qué pasa que no tiene hijos? si usted no tiene hijos ¿qué retirement ni qué nada? usted se pudre en su soledad en su invalidez en su parálisis y lo que usted tenía se lo roba a cualquiera ese es el destino maldito que le espera a usted porque no tiene nada no tuvo hijos por eso la esterilidad es vista como la peor maldición en el antiguo testamento la esterilidad humana la esterilidad animal o la esterilidad vegetal esterilidad vegetal significa cosechas que no llegan o que son malas esterilidad animal significa ganados que se mueren esterilidad humana significa vejece en soledad pobreza derrota y muerte entonces la obsesión por la fecundidad es una gran obsesión ahora hay animales la gente por supuesto de aquella época sabía muy bien que la fecundidad tiene que ver en los animales y en nosotros es más visible por supuesto tiene que ver con el sexo entonces una de las obsesiones que tenían los filisteos era una obsesión con el sexo hay animales que son sexualmente muy activos muy activos así por ejemplo dentro de las cabras está el macho cabrío el macho cabrío que monta o que tiene sexo con una gran cantidad de cabras y la potencia del macho cabrío que tiene mucha capacidad de sexo es algo muy bueno para aquella época mucho sexo pero mucho porque se goza mucho pero sobre todo porque ahí vienen los nuevos cabritos entonces se necesita machos cabríos y el macho cabrío que pelea por las cabras que tiene sexo con muchas cabras se convierte en una señal de potencia una señal de poder lo mismo el macho de la oveja o sea el carnero entonces el carnero también tiene harto sexo y cuantas más ovejas monte el carnero mejor harto sexo entonces esta gente tenía esa obsesión con el sexo para ellos era muy importante mucha potencia sexual que clase de ritos estamos hablando de los ritos que tenían los filisteos que clase de ritos tenían los filisteos ellos tenían santuarios a sus dioses y en esos santuarios había sacerdotes y sacerdotisas pero resulta que el servicio era muy completo lo digo con ironía y entre comillas el servicio era muy completo porque las sacerdotisas recibían las ofrendas para las deidades de aquella época especialmente los baales pero además las sacerdotisas eran prostitutas de manera que la persona iba y tenía servicio completo ofrecía la ofrenda ganaba la fecundidad y tenía harto sexo con la sacerdotisa y luego se devolvía también los sacerdotes varios de los sacerdotes eran prostitutos lo que se conoce en la antigüedad como hieródulos hieródulo quiere decir algo así como esclavo sagrado o esclavo de los sagrados los hieródulos eran prostitutos entonces se practicaba mucho sexo homosexual en esos santuarios y para ellos tener harta potencia sexual la obsesión por el sexo fuerte duro constante era doble por una parte mucho placer pero por otra parte lo que ya hemos dicho es decir fecundidad gracias a Dios siempre hay alguien que responde los demás se quedan mirando asustados pero alguien responde entonces que pasa que cuando los israelitas llegaron allá ellos llegan y hay una gran cantidad de restricciones ya le dije que ni siquiera con la esposa se puede sexo a todas horas la esposa le podía decir al esposo acuérdese Moisés y el esposo tenía que sosegarse sosiéguese esa era la fórmula de la esposa y Moisés está bien mi amor está bien dejemos entonces así voltearse para el otro lado esa era la frase de ellas después ellas cambiaron entonces decían no me duele la cabeza pero eso fue después eso fue después pero en aquella época la frase era y la ley y en que quedamos con la ley ay usted con su ley a todas horas y la ley y la ley eso quien se va a dar cuenta Dios todo lo ve bueno está bien voltearse para el otro lado entonces los israelitas venían educados hasta en eso y llegan a la tierra de los filisteos y la tierra de los filisteos era bueno ahora si la potencia hermano la potencia el que más pueda el que más dure el que más conquiste el que más derribe hágale se desbocaron entonces venían los desórdenes sexuales eso era lo que había en esa tierra otra cosa que había sacrificios humanos había sacrificios humanos otra cosa que había la creencia de que cada terreno cada zona tenía su propio Dios y que uno tenía que ofrecerle sacrificios en los árboles frondosos o en los en las colinas elevadas tenía que ofrecerle sacrificios a los dioses de ese pedacito es que no había ni siquiera un Dios para toda la tierra de Canaán sino que eran dioses por pedacitos y uno tenía que conocer cuál era el Dios de estas cuatro montañas aquí 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 a qué Dios hay que celebrarle aquí aquí a quién hay que sacrificarle lo que pasa es que este baal es exigente el baal de este valle aquí es exigente como exigente te toca te toca darle tu hijo tengo que sacrificar mi hijo si si no lo sacrificas te va a castigar con sequía y se van a morir todos también tu hijo o sea tu hijo se muere porque se muere o lo matas tú ahora y se lo ofreces a este Dios a este baal o lo matas tú y se lo ofreces a baal o él te lo mata con la sequía y con la plaga tú verás qué haces ay caramba entonces toca matar al hijo toca matar al hijo y a matar hijos y a matar hijos y a matar hijas esa era la situación de Canaán esas eran las costumbres de Canaán sacrificios humanos adoración del sexo eso era lo que había multiplicación de dioses entonces terminemos esta parte de los jueces con la siguiente frase dice la siguiente frase de la siguiente manera en el largo periodo de los jueces en el largo periodo de los jueces recuerde que ese jueces va con J mayúscula porque nos estamos refiriendo a esos líderes de esa época esos líderes se llamaban jueces ya hemos explicado otras ocasiones porque se les llamaba jueces se les llamaba jueces porque eran los que traían la justicia de Dios y que es traer la justicia de Dios era traer el orden de Dios entonces ¿cómo va la frase? en el largo periodo de los jueces en el largo periodo de los jueces entre paréntesis unos doscientos cincuenta años doscientos unos doscientos años en el largo periodo de los jueces entre paréntesis unos doscientos años los hebreos pasaron por varios ciclos ciclos, ¿no? ciclos como una cosa que se repite por varios ciclos de desobediencia humillación liberación prosperidad y otra vez desobediencia ese es el libro de los jueces nos cuenta como los israelitas fueron pasando por esos ciclos a ver si me quedaron bien las palabras ¿cómo eran? desobediencia humillación liberación prosperidad y otra vez desobediencia que eso se parece mucho a como es uno uno lleva una vida mala mal ¿qué le pasa? se ve caído deprimido solo fracasado fracasado dicen en mi país en la inmunda muy mal entonces desobediencia humillación ¿qué hace la persona humillada? suplica ruega Dios mío acuérdate de mí ayúdame ayúdame señor no me dejes no me dejes ayúdame ¿y qué sucede? liberación ¿cómo era la liberación en el libro de los jueces? ¿cómo era? por medio de ¿por medio de qué? no era por medio de sacrificios lo más importante era por medio de qué voy a llorar por medio de los jueces resulta que los jueces eran los que traían la liberación la liberación llegaba por medio de los jueces entonces fíjese desobediencia que lleva a una situación inmunda humillación en la humillación suplica ay Dios mío ayúdanos ayúdanos Dios les daba un juez el juez les daba la liberación con la liberación liberación ¿qué era? liberación de la opresión de los fariseos no de los filisteos cuando llegaba la liberación entonces ¿qué venía? prosperidad ya estamos bien y cuando ya estamos bien ¿qué viene? otra vez la desobediencia ¿eso se parece a la vida de algunos de nosotros? yo creo que varios de nosotros decimos eso es lo que ha pasado a mí en la vida eso es lo que me ha pasado a mí en la vida entonces fíjese desobediencia humillación claro que si uno va a escribir el ciclo completo que algunos de ustedes pueden estar interesados en escribir el ciclo completo el ciclo completo tiene más palabras desobediencia humillación después de la humillación hemos agregado una palabra que se llama súplica la súplica le rogaban a Dios ay Diosito por favor ayúdame 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 en esta necesidad ayúdame con este hijo enfermo ayúdame señor ayúdame con este problema y entonces que venía después de la súplica venía la liberación la liberación era por medio de un juez porque se llaman jueces porque eran los que traían el orden de Dios eran los que rectificaban la historia rectificaban la vida a los jueces entonces venía la liberación después de la liberación que venía no no se salte la palabra se saltó una palabra liberación que viene prosperidad eso ahora si la prosperidad esos ganados mire como está ese ganado mire esa cosecha que hemos tenido que cosa tan buena estamos bien como decía un viejo por allá que tenía una finca grande lleno de ganado allá en mi país y era famoso este ricachón cultura no tenía nada pero plata toda la que usted quiera y el hombre con tu cantidad de ganados entonces se daba unas tremendas comilonas y después se golpeaba la barriguita y decía bueno ahora si que vengan los problemas entonces desobediencia suplica eso me encanta que este caballero ya agregó la palabra suplica la suplica como la respondía Dios les daba un pues les daba un juez y después que pasaba cuando llegaba el juez venía la liberación después de la liberación prosperidad usted imagínese el viejito golpeándose la barriguita así ahora eso que bueno y entonces decía la esposa bueno pero acuérdate que tenemos que ir tenemos que ir al santuario de Silo para ofrecer sacrificios y darle gracias a Dios no pero si ahora tenemos el cumpleaños de mi primo y van a traer van a traer unos corderos pero usted los viera mira eso después vamos después vamos a lo del Señor después vamos a lo del Señor ahora vamos a a comer bien vamos a comer bien y a propósito me permito contarle que voy a traer otra esposa aquí a la casa aprovecho para contarle entonces harto sexo harta comida harto trago poco culto poca oración poca restricción entonces cayeron otra vez desobediencia entonces venían los filisteos y les daban duro los golpeaban los humillaban los volvían nada ay Diosito ayúdame Señor ayúdame ya me dejaron las cuatro esposas estoy enfermo estoy malito ayúdame Señor ayúdame 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 por favor ayúdame 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 aparecía otro juez ese juez vencía a los filisteos venía a la liberación y entonces prosperidad 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 y otra vez se olvidaban de Dios ese es el ciclo de los jueces y ese es el ciclo de nosotros los humanos ese es el ciclo de los humanos ¿seguirá eso así por siempre? no porque va a venir otra etapa que es la etapa de los reyes y los profetas y ahí va a ser otro lenguaje el que escucharemos no se pierdan el próximo capítulo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo conmigo conmigo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén Amén